Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir ataques con la nueva prototropa y vamos a compartir un poco más de estrategia y vamos a recomendar no utilizar médicos si son cuenta maxiada. Le van a sacar mucho más provecho a esta nueva prototropa si en vez de meter dos lanchas de médicos metemos crionieras porque los médicos me han compartido algunos ataques por Facebook, por WhatsApp, me han compartido algunos de sus ataques atacando con dos lanchas de médicos y al final terminan muriendo porque se van detrás de Bullet. Yo sé que las prototropas tienen muy poca salud, pero si vamos con crionieras tenemos más chances de ganar y sin tantas bajas. Así que vamos a compartir algunos ataques con crionieras para que puedan ver que valen la pena mucho más que llevar dos lanchas de médicos. Vamos a arrancar. Si ustedes ven en la base que tienen gancho se lo quitan primero porque es un prototipo defensivo que la verdad que es muy fastidioso y nos puede joder todo el ataque. Así que quítenlo primero que todo y luego si ya meten a Bullet, meten crioniera por los costados y arrancamos. Una vez que las crionieras empiezan a disparar, los cañones de bicho también empiezan a disparar, todos se van a distraer y las crionieras, la ayuda que nos brindan es que hacen que las defensas se pongan súper lentas. Entonces los bichos van a durar mucho más y le da tiempo a los cañones bicharracos a disparar otra vez. Entonces así vamos a tener distrayendo a todos por mucho más tiempo y la verdad que yo lo veo así mucho más recomendable que llevar dos lanchas de médicos que siempre se van detrás de Bullet y terminan muriendo súper rápido. Vamos, estamos atacando una base de nivel 65, tiene un termotanque, me voy a tirar para la parte derecha, aquí ya no hay nada que hacer. Vamos viendo que las crionieras se quedan detrás de Bullet y las que se van más adelante no reciben daño porque hay tantos bicharracos por delante todavía con vida que hacen la distracción, así que las crionieras como pueden ver no vuelen rápido y yo lo veo así mucho más recomendable que llevar dos lanchas de médicos y full cañón de bicharracos. Vamos a reponer la salud de las crionieras y listo, esta base ya está liquidada, así que bien, voy a pausar aquí y pasamos a la siguiente base. Vamos a la siguiente base, aquí tenemos, bueno vamos a arrancar, primero como les dije meter a Bullet, meter cañón de bicharracos y por detrás recién las crionieras. Acá tenemos el microondeador, a este si hay que congelarlo porque liquida los bicharracos muy rápido, así que lo tenemos que congelar hasta que Bulli se lo cargue. Ahí como pueden ver todavía ninguna crioniera murió, eso significa que hay muchos bicharracos todavía en el ataque y la verdad que eso viene muy bien. Las crionieras como les dije hacen que la defensa se pongan tan lentas que no pueden matar rápido a los bicharracos y eso la verdad que es una gran ayuda y nos beneficia más que atacar con médicos que solamente van a reponer el daño. Vamos congelando el termotanque también ahí, cuidado que el termotanque si es peligroso, un solo disparo a las crionieras las puede hacer desaparecer, así que cuidado ahí. Listo, el termotanque quedó fuera. Bueno listo, otra base que ya está liquidada. Aprovecho también para las cuentas pequeñas, las cuentas pequeñas que no tengan la crioniera desbloqueada o que no tengan a Bulli al máximo nivel. La otra recomendación para cuentas pequeñas sería cuatro lanchas de cañón de bicharracos y las otras tres lanchas métanle tanques comunes. Tanques comunes con la capitana Everpark o si no al doctor Caban. Con Caban también pueden curar a los nuevos tanques y también pueden utilizar la habilidad de invocar a los fusileros fantasmas. Pero ya saben, si son cuenta maxeada o cuenta nivel máximo ya, la mejor recomendación es meterle crionieras y no meter médicos. La verdad es que hacen muy buena combinación con Bulli. Vamos a atacar la base de un chino por aquí. Vamos, acá tiene torreta simo, al fondo tiene una turdior nivel 3 y yo creo que solamente tiene dos prototipos colocados. Así que bien, no va a haber mucho drama. Metemos toda la tropa por parte derecha. Las crionieras ya empiezan a disparar aquí, empiezan a congelar todo. Y Bulli siempre es el que pilla mucho más daño que el resto, así que... Aquí cuidado con la torreta simo, porque la torreta simo le dispara a las tropas que tienen menos salud. Así que si... Cuidado que se pueden perder aquí, se pueden perder crionieras. Así que cuidado con ese prototipo defensivo. Por el momento vamos muy bien. No perdimos ninguna crioniera, ninguna prototropa. Ahora sí perdimos una crioniera. Recién perdimos una crioniera. El aturdior la verdad que es otro prototipo muy jodido. Así que la verdad que viene muy bien ahí congelarlo. O con la crioniera también lo puede congelar sin problemas. Listo, otra base liquidada. Como pueden ver, solamente perdimos una crioniera. Así que la verdad que es genial. Muy buena recomendación para cuentas maxeadas. Vamos a compartir un ataque más. A ver dónde tenemos otra base. Acá tenemos otra base maxeada, nivel 65. Otra cosa que les quería comentar. En el directo de ayer mucha gente me preguntaba por el grupo de Whatsapp por el segundo canal. Yo les dije que en el segundo canal voy a subir otros juegos como Brawl Stars, el Free Fire y otros juegos que me han recomendado. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace al segundo canal. Así que vayan a la descripción que se lo voy a dejar ahí. Y pasen a visitar el segundo canal. Que el día de hoy voy a subir videos de Brawl Stars y el de Free Fire también voy a subir en el otro canal. Si tienen otro juego para recomendar, también déjenlo en los comentarios del segundo canal. Así subimos nuevos juegos o algún juego que ustedes quieran recomendar, ¿ok? Perfecto, vamos soltando bicharracos. Vamos, vamos a destruir la última base. Y ahora sí, me meto por parte izquierda y aquí empezamos a arrasar todo. La verdad es que las crioñeras hacen muy buen trabajo aquí. Guarda que el cañón se ha cepillado una crioñera, ¿eh? El cañón se cepilló dos crioñeras ahí. Pensé que iba a morir rápido, pero se cepilló dos crioñeras. Pero bueno, no importa. No importa, no importa. Vamos a llamar a Bullet. Vamos a reponer la salud a las crioñeras que están lastimadas. Hay algunas que están tocadas. Pero bueno, ya con las crioñeras que van congelando las defensas, se ponen súper lentas. Así que ya hemos sacado otra base liquida de aquí. Y aquí perdimos, a ver, dos crioñeras, perdimos tres crioñeras nada más. Así que no estuvo tan mal, ¿ok? Estuvo muy bien el ataque. Me ha gustado bastante esta recomendación para hacerles para ustedes también. Así que nada amigos, como les dije, les voy a dejar los enlaces en la parte de la descripción. Les mando un saludo gigante a todos. Un abrazo también. Y bueno, cualquier duda o pregunta que tengan me lo dejan en la parte de los comentarios. Así que nada amigos, un saludo gigante a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.